Primo no soy del montón, tú dame de Shepaki Esto es un complot como Hiroshima y Nagasaki Quiero entrar en razón, no me va tu moda, yankee Tú eres una puta como todas, sabe Chati Unos graban clip con Lumis de Brasilia Yo me fumo un porro y estoy en mi línea Como un ninja kill que apuñe a la sangre fría Perdón señor agente, mis derechos pa' comisaría Me pregunto quién está a la mano del planeta La vida de tu familia está atada a una cometa Y dime qué vas a hacer tú, drogarte en el Danzu Este porro sabato, fututu crew, soy full Tenemos el negocio, la oferta y la demanda, vaya Te pongo a tono, escucha esta mierda y calla Al rojo vivo como el fuego de una falla Y el que venga con su pinta de forzudo pa' la playa Miran el graffiti, tachan de criminales La mano negra está detrás de paraísos fiscales Vienen vientos del monzón hechos paranormales ¿Dónde está tu profeta con poderes mentales? Traigo la cara amarga, la vida es como un dado No pienses en innovar, está todo inventado Debes de perfeccionar tu estilo ha fracasado Este es un secuestro, trama de libre mercado España es uno de los países cuyos más altos representantes del Estado Están comprometidos con la idea del nuevo orden mundial Hemos escuchado hace poco a la vicepresidenta de España Decir que ya estamos en la antesala del nuevo orden mundial Hemos escuchado a nuestro presidente José Luis Rodríguez Zapatero Hace poco también en televisión hablando a favor del nuevo orden mundial Que precisamente Zapatero es una de las personas que ha participado En las reuniones del Club Bilderberg Y bueno, yo creo que España, al igual que otros países europeos Pues están claramente alineados con la idea que promueve el nuevo orden mundial